Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, destacó en la FM el buen ambiente en el que se desarrollan las conversaciones en las cuales se discute el incremento del salario mínimo. Saludamos al señor Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Sí, muy buenos días para todos ustedes y para los distinguidos oyentes. Se ha hablado y hemos escuchado también declaraciones por parte de ustedes de que el punto de partida sería un incremento cercano al 10%. ¿Esa es la carta con la que van a salir a tratar de negociar este incremento del salario mínimo para este año? Por primera vez en los últimos años, las centrales obreras llegamos con una posición unificada precisamente para facilitar ese proceso de negociación. Porque en algunas ocasiones una organización llegaba con el 8 o el 9%, otra con el 12, otra con el 14. Y eso se convertía en una torre de babel que los propios empresarios decían, bueno, si no hay unificación entre ustedes, pues es más difícil todavía asumir el proceso de negociación. Pues bien, en esta ocasión llegaremos con una cifra unificada que le estamos dando los últimos toques en la mañana de hoy. Don Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo. Muchas gracias por darnos, como siempre, un espacio para conversar de estos temas. Es usted muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes. En la FM, las noticias como son. El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división del ejército, se refirió en la FM al incendio de seis vehículos en Antioquia por parte del ELN. General, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días para toda la mesa de trabajo de la FM. General, ¿qué fue lo que pasó en Valdivia, en Antioquia? En la noche anterior, la red de participación cívica y la inteligencia militar, habíamos logrado tener la información y diversificar un plan criminal del ELN, como era colapsar la vía frontal del norte. Es una vía que va de Yarumala a Caucasia. Es la salida o la entrada, la salida hacia la costa de Antioquia o la llegada de la costa de Antioquia. Y los bandidos del ELN pretendían colapsar la vida al salir durante la noche en siete puntos y de esos siete puntos en cada uno, hacer una quema entre siete y ocho vehículos, lo que nos daba casi más de 40 vehículos que querían quemar en la noche anterior. General Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división del Ejército, muchas gracias por darnos algunos minutos en la FM. Esto esté muy gentil. A ustedes, muchas gracias. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Marcos Nóvaro, licenciado en Sociología y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, indicó en la FM que el nuevo gobierno de Alberto Fernández es el regreso al populismo en Argentina. Juan Carlos Nóvaro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias por darnos unos minutos. ¿Cómo podemos interpretar internacionalmente la llegada del señor Fernández a Argentina? En parte es un regreso al populismo, porque vuelve el partido justicialista al poder, el peronismo, y es una versión del peronismo que ya conocimos, digamos, es bastante parecida a la que gobernó el país entre 2003 y 2015, a nombre de los Kirchner, digamos. Ahora, Cristina Kirchner, que fue presidenta en dos ocasiones en aquellos años, ahora es vicepresidenta de Alberto Fernández, pero es la líder de la coalición. Y la pregunta que todos se hacen es, bueno, ¿quién va a gobernar? Alberto Fernández, que es relativamente más moderado, digamos, es un progresismo, digamos, él dice, liberal. O Cristina Kirchner, digamos, ¿no? Que, bueno, ha sido aliada de Hugo Chávez, aliada de Correa. Señor Nóvaro, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. No, gracias a ustedes, que sigan bien. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co Hanco Van der Werf, CEO de Avianca, habló en la FM sobre los 100 años de la compañía y los problemas que enfrenta en la actualidad esta aerolínea. Señor Van der Werf, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, obviamente, bueno, toda la mesa de trabajo y toda la audiencia. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, 100 años, felicitaciones. Sí, una maravilla, ¿no? La verdad, fantástico, una maravilla. La segunda aerolínea más antigua del mundo. Entonces, un honor para todos acá en Colombia y, bueno, esta parte del mundo. No, la segunda aerolínea más antigua del mundo. Es algo fantástico. ¿Hay operación tortuga actualmente en Avianca, presidente? No, 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 no. Completamente, completamente no. Mira, el punto, por ejemplo, en los últimos días, nuestra industria, el punto principal de todos los actores es donde está la seguridad. Y entonces, lo que, por ejemplo, pasó en el fin de semana es que AeroCivir puso unas reflexiones en la pista por trabajo en las pistas, ¿no? Y es algo que, bueno, una vez, dos veces al año tiene que pasar. Y la verdad, esas cosas sí son complicadas también para nosotros como aerolíneas, obviamente. Pero sí es importante. La seguridad siempre es primero. Presidente, oiga, muchas gracias. Muy generoso, muy gentil. A ustedes. Gracias. Gracias. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. Arroba la FM. La FM. Jessica Falleta, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, afirmó en la FM que Colombia sí ha avanzado en desarrollo humano, especialmente en salud, en los últimos 15 años. Señora Falleta, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Carlos, a usted y a todos los oyentes de la FM. Realmente los avances de los últimos 15 años de Colombia con respecto a su desarrollo humano, que nosotros lo medimos no solamente con respecto al ingreso y crecimiento, sino también otros factores como es la salud, la educación, la expectativa de la vida. Y en este caso, pues, este es un reconocimiento definitivamente de que Colombia ha avanzado mucho. De hecho, hay temas muy importantes, como por ejemplo, Colombia tiene una cobertura de salud de un 90%. Sin embargo, este informe se centra mucho en las desigualdades, que es un reto todavía muy grande para Colombia. Y de hecho, hay unos índices ajustados por desigualdad. Cuando se ajusta para desigualdad, en efecto, pues, Colombia pierde el ranking. Pero esta es una realidad de Colombia y de muchos países de América Latina. Señora Falleta, muchas gracias por acompañarnos esta hora en la FM. Es usted muy gentil. Muchísimas gracias por el interés. María del Pilar Noriega Escobar, integrante de la Misión de Sabios, explicó en la FM el informe entregado al Gobierno Nacional, el cual contiene propuestas para el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología en el país para los próximos 25 años. Muchas gracias por darnos unos minutos. Sí, buenos días, Luis Carlos y Mesa de Trabajo. Mil gracias por el interés en la Misión de Sabios. ¿Qué es esta Misión de Sabios? Lo hemos venido repitiendo poco a poco, pero es importante que todos los colombianos nos pongamos en el contexto de qué es esta Misión de Sabios. Bueno, la Misión de Sabios se convocó en febrero de este año por la presidencia y vicepresidencia de la República un encargo a 46 expertos de Colombia y también de fuera del país y nuestro objetivo es generar política pública y una hoja de ruta para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Y bueno, hay una coincidencia muy importante y es la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país. Así que la mayor parte de las recomendaciones en la misión y propuestas serán desarrolladas a través del nuevo ministerio. Muchísimas gracias por darnos unos minutos en la FM. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushilevi, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son.